Marcaba y ganaba Cristóforo de la tiene Méndez, soltó por de lucha para Arezzo, va Arezzo, el remate está... ¡Gol! Pita hasta Hitch, va a llegar Arezzo Y adelante Méndez, adelante Matías Arezzo, de este lado habilitado la Quintana, la Quintana, la Quintana, la Quintana, la Quintana Llega la Quintana, Arezzo Se viene Arezzo, Arezzo Ferrari, el centro, el segundo palo de Cristóforo, Carambula ¡Gol! Arezzo, ¡Gol! Picando Arezzo, Arezzo con el centro, uno con el enganche, Arezzo va Enterando la Quintana, allá va desbordando Cruz, la marca de Núñez, rebota Núñez, no, camisazo, ¡Gol! Arezzo, 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 Arezzo Arezzo, 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 Arezzo Menose Rodríguez, Arezzo, viene Arezzo, Arezzo, le pega el arco ¡Gol! ¡Gol! Arezzo contra Gentilio, que se mueve, que salta Arezzo, 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 Arezzo Gentilio, Arezzo, ¡Gol! ¡Gol! Arezzo, 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 Arezzo